Disney Princesas nos trae en esta oportunidad el maravilloso castillo mágico. Aquí podremos observar a las princesas tener una tarde muy divertida, donde podrán jugar con sus ascensores y podrán deslizarse por sus calles corredizas. Dentro de la caja tenemos el castillo. Tendremos también una bolsita con diferentes elementos y los riempos. Dentro vamos a poder observar a nuestras princesas. Blanca nieve, la bella durmiente, bella, la cenicienta. Primero podemos decorar nuestro castillo mágico con estos banderines, donde de noche se observarán las luces del castillo. Vamos a armar las calles corredizas. Para esto simplemente tenemos que encastrar sus diferentes piezas. Por dentro del ventanal vamos a encastrar las piezas más grandes. De esta manera las princesas podrán deslizarse, no solo por sus carreros, sino también por sus ascensores. Una vez armado el castillo podemos colocar a las princesas en diferentes posiciones, pero lo más divertido será verlas deslizarse. Y a la vez las vamos a poder colocar en el asesor para cuando ellas quieran ir de visita a sus otras princesas amigas y deslizarse hacia donde ellas se encuentren. De esta manera podremos tener una tarde mágica con las princesas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video